Sí, estamos grabando para el canal Tiempo de María. ¿Dónde estamos? Por favor, díganos. En la Caleta de Olcón. En la Caleta de Olcón, en la Capilla Santa Ana. Y estamos con, por favor, preséntese. Gabriela. Gabriela y... María. María. Y el hermano Julio, que nos va a llevar hoy también a Peña Blanca más tarde. Por favor, hermano Julio, puede guiar esta pequeña entrevista para todos los que nos siguen. Bueno, trajimos a Freddy para que conociera este maravilloso encuentro con nuestra abuelita, la mamá, ¿no es cierto?, de nuestra madre María Santa Ana. Que en un momento de la historia de nuestro país, ella, esta imagen, lloró lágrimas de sangre. Y estamos junto a estas dos hermanas que vivieron la experiencia, ¿cierto?, de haber visto a nuestra abuela llorar lágrimas de sangre. Entonces, yo quisiera preguntarle a mi hermana, ¿cuál fue su testimonio con respecto a esto? Sí, yo la vi y cuando los fotógrafos les sacaban fotos, se desaparecía la sangre cuando bajaba. Entonces, vino el padre, vinieron de Valparaíso de los Obispados y vieron esto. Entonces, llevaron muestras, pero no quisieron ellos que se supieran. ¿Para qué? Para que no vinieran a hacer, porque ya estaban afuera, la gente vendiendo santitos y vendiendo cosas para que nos hiciera, como dice el Señor, la casa de mi padre es casa de oración y no guarida de ladrones. Entonces, eso es lo que él nos quiso. Entonces, todo quedó ahí. Todo quedó ahí, pero fue real. ¿Y por cuánto tiempo él estuvo llorando sangre? ¿Se tomaron muestras de esto? Sí, sí. ¿Y qué se hace de esto? La gente le robaba, por eso que el padre Aljamal mandó, juntamos dentro de la caleta, para hacerle esta caja de vidrio donde está ahora, porque le sacaban pedazos para llevarla, para llevarse como de recuerdo, y pasaba lleno. Y entonces, ya la gente no es la fe, sino que ya es como malo eso yo encuentro. ¿Y qué importancia tiene para usted este hecho? ¿Qué importancia tiene para usted como experiencia? Mire, yo encuentro que para mí fue una experiencia bonita, porque el hecho de que se llenaba de gente, vinieron los hermanos de Concon, y ahí se hizo, se hacía oración, el rosario, todos los días se llenaba la iglesia de gente, como que la Madre Santísima necesita, o sea, pide ella que sus hijos vengan, pero de a poco, de a poco, la gente se fue retirando. ¿Qué opinaba el padre, según él? ¿Cuál era el mensaje del cielo? El hecho de que estuviera llorando Santa Ana. ¿Qué decía el padre? No, eso lo conversaban entre el clero de ellos, que venían, porque venían personas mayores de los dos padres. ¿Y ustedes por qué creen? Sí, porque conversaban entre ellos. ¿Y ustedes por qué creen que ella lloraba? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Vino el obispo a celebrar misa, encaristía, cuando se produjo esto? ¿A usted le preguntó? Sí, vino, sí, vino, estuvo acá, estuvo, estuvo. ¿Quién estaba a cargo en ese tiempo, se acuerdan? Felipe, Felipe estaba. Sí. El que todavía nos acompaña, pero hoy no está. Y ahí llega otro testigo. ¿Qué significa para ustedes esto? ¿A qué atribuyen que nuestra mamá, nuestra abuela haya llorado de alguien más reciente? ¿A qué atribuyen? A ver, yo pienso que, yo pensé en ese momento, porque cuando lo vi me emocioné mucho, pensé que algo nos avisaba. Y después, ahí se supo de la aluvión que hubo en el norte, no me acuerdo cómo se llama el cuento. ¿Quién se dio cuenta, quién se dio cuenta que ella estaba llorando? ¿Quién fue el primer? Yo no sé, porque yo cuando llegué, yo quedé, no sé, no sabía qué hacer, no sabía. Infavidad. Ah, quiero infavidad. Yo quedé infavidad. ¿Y qué significó para este pueblo? ¿Qué significó esas experiencias? Aprovechamos, disculpe, aprovechamos de saludar también a nuestra hermanita. ¿Cómo se llama usted? Griselda. ¿Cómo está, hermana Griselda? Mire, nosotros estamos grabando un testimonio con respecto al milagro que sucedió en esta hermosa imagen que ustedes tienen acá. Y me imagino que usted también fue testigo de haber visto lágrimas de sangre en la imagen. Sí, claro, cuando estaba así en su tiempo, sí. ¿Qué me dice usted? Las cosas, como Dios a veces se deja ver a su majestad para que nosotros las podamos también gozar, ver la maravilla, la maravilla. Y como es nuestro Padre con nosotros, Él nos ama, Él está aquí, Él está su Espíritu acá con nosotros, porque estamos invocando su nombre maravilloso. Para eso ya estamos invocando la gloria, para ti, Señor. Amén. Y para nosotros también se invocó, Diosito. Qué bueno tenerte, Señor, qué bueno buscarte, qué bueno estar en tu camino que dejaste para nosotros, Dios. Y seguir caminando sin descansar. Cuando ya me acudí, muy bien hiciste esto. Me subiste, subiste a hacer lo que yo quería y quisieras. Ven a mí. Amén, así es. ¿Y creen ustedes que el pueblo de acá respondió al llamado de Santa Ana? Sí, porque se congregaban. Ahora ha muerto tanta gente, que nosotros teníamos un grupo grande, carismático, pero no es que el profesor fallece. Y aquí todas estas cosas llegan. La banca le perdieron, se vendió mucha gente. Y a través de la renovación carismático, me imagino yo, cuando se juntaban y ya ella estaba llorando lágrimas de sangre, ¿Hubo alguna profecía, algún mensaje con relación a esto? ¿Por qué me voy a la iglesia? ¿Se acuerdan de eso? Voy a la iglesia. Porque estábamos recién, había el venero de manos de Concon, recién. Chau, hermanito. ¿Cómo fue, dice? ¿Por qué no? ¿Ese fue el primer año que nosotros la sacamos en procesión a ella? Sí, se hizo una procesión muy linda. Sí, se hizo una mediria. Sí, se hizo una mediria muy linda. Se pidió perdón, me imagino. ¿O sea, hubo participación del pueblo? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todo hijo se conmueve al ver llorar a su madre. Y la comunidad yo creo que también se conmovió. Y hubo actos como de conversión, penitencia, que yo creo que siempre ha sido como los mensajes de las lágrimas. Y si es de sangre es porque realmente dolía la situación de pecado. Y bueno, nadie está libre para decir que no tengo que convertirme. Que la Nuestra Señora Santa Ana ruegue por nosotros, que nos ayude en este caminar para que nosotros podamos consolar ese corazón que muchas veces ofendemos. Amén.